Música Master Hacks, Noticias Anonymous amenaza al FBI El grupo de hackers Anonymous ha publicado varios tweets en su cuenta de Twitter donde hacen amenazas al FBI Después de sus varios ataques a portales del gobierno de Estados Unidos Anonymous se ha burlado en los medios sociales Diciendo que eso no hubiera pasado si no estuvieran tan ocupados pensando formas de limitar la libertad de la gente Por ejemplo, con la ley Sopa Anonymous ha advertido que mientras no paren por completo las discusiones o los proyectos con leyes como Sopa, Pipa, Acta, Directive y demás Los ataques al gobierno de varios países serán cada vez más fuertes y no tendrán misericordia Queremos que el representante de cada país del mundo se olvide por completo de la censura y libertad de expresión en Internet Fue un comentario escrito por el grupo Anonymous hace pocos días Después de haber interferido llamadas entre distintas agencias de seguridad, incluido el FBI En otro comentario que dice Prepárense gente del FBI Ni con el mejor departamento de inteligencia que tengan podrán detener a todos los ciudadanos detrás de nuestros ataques Ya que somos millones Con esto, Anonymous da a entender que sus ataques seguirán y cae demasiada gente alrededor del mundo apoyándolos